Y el maestro va a una ornea El maestro va a una ornea Maestro ¡A lo encardo hayo! Maestro ¡Maestro! ¡Maestro! ¡A lo encargo hayo! ¡No hay lange族 con un滞 practise! ¡A lo encargo! ¡Al lugar de mi pijo! ¡El maestro Paulonea! ¡El maestro Paulonea! ¡El maestro Paulonea! ¡El maestro Paulonea! ¡Allustario! ¡Ceo es un poquito! ¡Avami! ¡Ceo es un granito! ¡Granito! ¡Gracción, gracias! ¡Gracias!